Esas hormonas que tiene el cacao, esa sustancia, la teobromina, la feniletialamina, los fructófanos ayudan a la producción de las hormonas. Que lo llaman el combete, el combito de la felicidad. Entonces ella va a tener problemas yo a la noche entonces. ¿Qué va a tener problemas? Yo no sé cuál de los que tenga el problema más grande o la felicidad más grande. Lucha para allá. Ay mi madre, vamos a ver cómo se está. Yo que voy por el lado de que lo que van a tener es mucha felicidad. Ok, está bueno eso. Entre esas cosas, la teobromina, que tiene el cacao, es un energizante natural. Y además de que te energiza, te ayuda a la producción de acido líquico. Y el acido líquico te ayuda a que las venas estén más blanditas y entonces el truco sanguíneo sea mucho mejor. Se fluya mejor. Y entonces pues así pues lo que vamos a lograr es tener esa sensación de bienestar y de felicidad. Además de estar energéticamente más agotado. Las que tienen ya oyeron la historia de la cuestión esta, porque yo la voy a probar esto, porque yo no sé. Yo tengo que chequear la azul, tengo que chequear la presión a ella. Esto es una mezclita de cacao al 100% con canela y un poco de azúcar turbinado. Ya se me ha hecho la mosca agua ya. Ya, ya está loca por tragar. Sí, no es que la primera vez. Ya para allá, como estás todo aquí. Bien importante. ¿Sabes? Por ejemplo, que tú se sabe a Kenepa, la cabeza bajando, aguada sabe a cacao. Aguada sabe a cacao. Cacao es parte de eso. Deja, deja, deja probar la primero que ella, que no vaya a caerse patada. Deja, se me va a tirarle. Sí, quita de eso ahí, ahí. Semiteme aquí. Después se me da un ataque a ella. Ahí tiene la parte del chocolate, lo crujiente que siente en la semitita que está adentro. Está, está. Mi amor, yo creo que las hormonas se me subieron ya. A mí las hormonas tú ya has subido las hormonas. Me va a gustar. Mira, te digo, está bueno. Está rico, de verdad, oíste. Amorcito, cuidado con esto, no te vayas aún más. Mareo, bueno. Mareo de felicidad lo que le va a dar. Yo a usted lo sigo desde allá afuera, si mis amigos lo ven. Ah, pues está muy bien. Mira, pues, yo mira que tengo dos suscriptores de mi canal. Sí, gracias, gracias. Está hablando el topo viajero por aquí, a ver si por lo menos... Pero que yo, caramba. Vine. Perdón. Que yo tengo una amiga que allá afuera que es loca con usted. Le voy a sacar la foto. Requita el sombrero. La doña me llevó el sombrero. Ahí tenemos el nombre suyo, ¿cómo es? Nereida. Nereida me quitó el sombrero, mira. Se les presté por cinco minutos porque estamos allí. A mí se me quema, se me quema la calva. Sí, hombre. Se me quema la calva. Ahora, a ver si los consigo, porque voy a decir, adivina con quién estoy. Vamos allá, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Mira, aquí, aquí. Este jubio está muy fuerte. Mira, de New York, nos conocen en New York, mira. Estamos escondiéndolo. No lo cogió. Es que, a ver. ¿Está grabando? Sí. Ave María, lo que se perdió, se lo perdió. Porque es que, si ella sabe que yo estoy con ustedes, se desmayan. Ella es, like, su número uno fan. Ella los sigue para todos lados. Y todo. Y ella dice que ya va a viajar todo Puerto Rico por ustedes. Pues, dale un saludo a ella. Elisa, ¿cómo está? Mira, con qué me encontré aquí en Aguada. No lo puedes creer. Sé que tú eres su número uno fan. Hello to the Surfshack en Magdoria Café. Estaba llamando, pero no coge el teléfono. Mira, me va a seguir llamando. Un placer, sí, hermano. Estamos por aquí hasta ahorita. Sí, qué bueno. Disfruten, disfruten. Con el Topo Viajero, tú lo vas siguiendo a él para todos lados. Le habla el Topo Viajero. Pues, estoy caminando aquí en Aguada, dando un vuelto con la niña Azulma. Y de momento me para la señora y me dice, mira, estamos aquí. Soy fanática de ustedes. Me tengo una amiga mía. Pero me da mucho placer, me da mucho gusto. Le hablo el Topo Viajero. Y quiero que me sigan en mi canal. Le den like a los videos. Sí, muchas gracias. Y algún día nos conoceremos en Pertona. Aquí estamos en otro kioskito. Esto es hecho a mano. Hecho a mano. Ahí estamos la dueña de esto. Estamos la dueña. Mira, esto está hecho a mano. Esto está buena idea. Mira, en la misma cadenita ponerla. Así que tú metes el dinero acá dentro, ¿verdad? Sí, eso es, son el cuero. ¿Ah, eso sí? Están hechos el cocillo, los que hice el cuero. La encuentro real, de aquí. Y aquí te vas con un gallito. Echame un pacito de crédito. Sí, pero si tú vas con un sitio que hay mucha gente. Con los chavitos. Sí, te la pones en el cuello. Está escondida, mire. Billetes de 50. No, pero no se meto adentro. Buena idea, sí, una mozita. Sí, esto es para echar los billetes grandes ahí. Sí, está bonito. Se esconde dentro de la roja. ¿Y esta cadenita es durita? Sí, es en aluminio, que no se te pone, no se daña. Sí, sí, sí. ¿Cuándo hay un mensajito ahí a la gente? Estás en YouTube ahora mismo, del Topo Viajero. Hola, ¿qué pasa? Soy un feliz día de las madres. A todas esas madres bellas y hermosas boricuas. Y gracias aquí por la visita. Y ya mañana viene el día de la jefa. De la jefa. De la jefa grande. Vamos a ver cómo se portan nuestros niños. Ajá. Y algunos se portan bien, otros se portan más. ¿Verdad? Pero uno lo sigue hablando igual. Así es. Sí, muy bello. Pues está bien. Ha sido un placer estar con ustedes de aquí. Y no somos de aquí. Está la primera vez que vemos este sitio. ¿Verdad? Aquella señora que está allá parada. Ajá. Esa señora viene de Dios y nos conocen a nosotros allá. Nos encontraron aquí. Se quedaron maravilladas. Ya tuvieron que hacer una llamada para allá. Vira, estamos aquí con el Topo Viajero. Ah, pues. Sí, nos invitaron para los que estarán en Estados Unidos. Porque para allá vamos a ver la semana que viene. Ok. El lunes, vamos para allá. Pero si nos invitaron, vamos a ir. Claro, que seguir disfrutando la vida, ¿verdad? Ok, gracias. Que estén bien y que Dios los cuide. Feliz día de madre. Igual. Este es el puerquito. Este es hecho a mano. Acá, mira, los cocoteos. Los niños de cocoteos ahí también. Esto es hecho a mano. La cafetera portofiquina, mira. Las artesanías. La artesanía. Aquí tenemos al dueño de la esquinita. ¿Qué ha gustado? Este es el que pone los precios. Artesanías Gaby. ¿Cómo se llama esto? Artesanías Gaby Tejido Hernana. Pues mira, está en el canal de YouTube. Me puedes buscar a la noche. Somos artesanías Gaby Tejido Hernana. Somos del pueblo de Aguadilla, del barrio Calegro. La 459 antes de Jessy Copia. Estamos también en su servicio. Ahí está. Ahí está el señor, el hombre. La artesanía. El que brega con estos productos aquí. También hacemos la silla de Puerto Rico. Y esta es la jefa aquí. Esta es la que hace todos estos tejidos a mano. Porque yo hago tu reflujo tejiendo. Igual que yo. Yo no tejo. Tú no tejo. No, yo no tejo. Yo tejo. Esa que está allá. Esa que está ahí. La esposa mía. Esa es tejedora. Mira, 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 mira. ¿Qué cabezas de ver? Esa es como para una niña, ¿verdad? Esta es para la bisnieta. Esta es para mi bisnieta. Ay, mira, uno tiene una chulería. Uno tiene una chulería con los nietos, uno. Qué lindo. Yo tengo con los regalos. Yo tengo como 15 bisnietos. No, esa va a ser mi primera. Ajá. No, pues yo tengo 15. Yo los traigo aquí en Cajatilla. Son como 15, muchachos. Están botados allá en Connecticut. Para allá tengo que ir ahora el mes que viene. A verlo. ¿En Hartford, Connecticut? Sí. ¿En New Haven? Yo viví en Hartford. ¿En Hartford, ahí? ¿La capital? Yo viví en la misma capital. Ah. En el área del Parque de los Morenos. Sí, pero ahí yo jugué pelotas a mí muchos años. Fullton y... Y... Holtz. ¿Holtz? ¿Ahí yo jugué béisbol? Yo viví en Hartford. Pues está bien, primo. Nos vamos a ver. Muchas bendiciones. El día feliz día de madre. Están haciendo escapulgas ya. Ajá. Vamos a ver. ¿Quieres escapulgas tú? Gracias. Gracias, ¿yeron? Sí, sí. ¿No quieres? Está bien. Saca la jiva, saca la jiva, saca la jiva. Mira, aquí tenemos a escapulgas puertorriqueñas. Mira, mira, mira para allá. ¿Dónde es Yautía? Eso es donde es Yautía. Con una nada más, uno come y almuerza también porque con esa paradita. ¿O comamos una, mochito? Sí, pero no de... ¿Cuánto quieres? ¿Qué crees que quieres? ¿Cuánto es? No, ya te digo si te llevo. Tengo de Yautía y de Guineo. ¿Yuca? ¿Y tú? Dame una de Guineo. ¿De Guineo? De Guineo. Y de Yautía y de Yautía. Dame una de Guineo. ¿Están calientita? Están sacando el papelito de servilleta, que nosotros... Después ponen ese papel, pero a veces vean una servilleta envuelta, para que no se mide mucho de grasa. Dame la servilleta. Dame la servilleta y la envuelve en ese papel. Dame ahí la servilleta y la envuelves en ese papel. Ahí. Ahora meten un cartón de papel de eso encima. ¿Este es empleado suyo? ¿Este es el dueño? ¿Este es el dueño? ¿Este es el dueño? ¿Este es el dueño? Es una de Guineo, ¿verdad? Yo quiero de Yuca. Sí, ella quiere de Yuca. Sí, ella quiere de Yuca. Quiere grabarla allí haciéndolo. ¿También? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Un, dos o seis. Un, dos o seis. Ya mismo voy, espera. Tenemos la niña Suma como clienta. Mira, ¿qué quiere mi vida? ¿Qué quiere mi amor? Ella es la de dinero. Tú le ha dado los billetes. Mira, ella es la de los billetes. Me ha sacado el billete. Ella cobra a 150 pesos semanales. Nos vemos ya mismo, amigos. Nos vemos ya mismo, amigos.